No se presenta, un nuevo juego online. Esconde tu equipo favorito y prueba tus capacidades en el fútbol con esta aventura de duero de tarjetas. Juega, colecciona nuevas tarjetas y gana. Entra a Copacool.com, el juego ya comentó. Bullying es inaceptable y afecta a todos los involucrados. Asume el compromiso contra el bullying. Entra a BastadeBullying.com y firma el pacto. Basta de bullying, no te quedes callado. ¡Bienvenido a Moshi Masters! ¡Juega tu propio mascota en línea! ¡Distindo su casa! ¡Prueba distintos juegos! ¡Gracias a tus amigos! ¡Crea gratis tu propio mascota en línea en JuegaMoshi.es! ¡Experimenta los Transformers como nunca antes! Tus nuevos Budshots nacieron para golpear. ¡Escoge tu poder, lánzate a la batalla, choca tu pod y gana! O entra a la batalla en Transformers.com con permiso de sus padres. ¡Nuevos Budshots! Pequeños pero con gran actitud. ¡Joppa! 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 ¡Gremelado! ¡Se reza a que les demuestre qué tan arácnido eres! ¡Con la diversión que te trae palo loco! ¡Encuentra en cada paleta los lánzarácnidos de la nueva felicidad de nombre Araña! ¡Son 8 motivos! ¡Coleccionalos! ¡Palo loco! ¡Diversión de punta a punta! ¡Ahora con vitamina C y colorantes naturales! ¡Ven y disfruta los sorprendentes productos arácnidos en Pepecanga siendo oficial! ¡Bienvenidos al show de talentos Turix! ¡Comencemos con algo de hipnotismo! ¿Diciste que creyera que es una gallina? ¡Para tu información! ¡Es una gallina! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Alguien túnez disparará a un blanco! ¡Oh! ¿Vas a cantar? ¿Y no es una pistola de rayos? ¿Es un micrófono? ¡No! ¡No! ¡Sí es una pistola de rayos! ¡Siguiente! ¡Ahora Robotunix nos mostrará su fuerza! ¡Creí que los robots debían ser listos! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Harás que algo desaparezca! ¡Maravilloso! ¡No pasó nada, niñita! ¿Qué haces? ¡Esto es un show de talentos! ¡Si no tienes ningún truco, vuelve a casa! ¡Esto es tan aburrido! ¡Adiós a todos! ¡Miren tus galletas! ¡Llegan las rayitas! ¡Qué ricas! ¡Llegan las chitas! ¡Qué raya! ¡Qué raya! ¡Qué raya! ¡Qué raya! ¡Llegan las rayas de chitas! ¡Hacen todo más divertido! ¡Llegan las rayas! ¡Raya por donde vayas! ¿Cuánto cuesta? ¿Se termina un día? ¡Umpieza cada día! ¿Es más importante la voluntad política, económica, la voluntad individual o la voluntad de todos? ¿De qué es capaz? ¿Es capaz de cambiar la realidad? Voluntad versus pobreza. No hay fuerza más grande que la voluntad de toda la sociedad. ¡Llegan las rayas de chitas! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Será otro de esos planetas! ¡Se va a tachar en las batallas con los nuevos episodios Star Wars La Guerra de los Clones! ¡Júbreme! Lunes a viernes a las 17.30 Por Cartoon Network ¡Pirulitoi! ¡Ahora con una nueva sorpresa! ¡Divertidos cines para tus zapatos favoritos! ¡Búscalos en todos los empajes de Pirulitoi! ¡Y ponte a la moda! ¡Labor de los jugadores! ¡Labor de alquitos! ¡Pirulitoi! ¡Pirulitoi!